Bienvenidos a la segunda temporada de Chat de Mamis, charlas sobre autismo y otros diagnósticos. Spoiler alert, el episodio que van a escuchar ahora, que es uno de los más pedidos en Chat de Mamis, tiene un giro dramático, por llamarlo de alguna manera, que van a poder escuchar en el bonus track que sigue a este episodio. Pero primero, lo primero, vamos con el episodio 20. Es uno de los temas más reclamados por las madres que escuchan Chat de Mamis. Es uno de los temas tabú dentro del autismo. Muchos no te avisan que puede ser uno de los desafíos que vas a afrontar. Y entonces empezás, como con cualquier niño que tal vez no tenga un desafío dentro del neurodesarrollo, a los 12 años y medio o a los 3 años a decir, en este verano le saco los pañales, este verano lo logramos. Nosotros empezamos nuestro recorrido así. Y durante tres largos años probé casi todos los libritos que me iban pasando. Desde libritos real, pictogramas, rutinas de baño y un montón de estrategias que fui colectando. Muñecas que hacían la rutina del baño, cañerías hechas con botellitas para mostrar como era, no sé, un intestino. Cualquier delirio que estuve haciendo y que en muchos casos les resulta efectivo a muchos chicos. En otros casos, el proceso se hace más largo. Es muy tedioso acompañar una crianza de un niño que no logra controlar esfínteres. Porque a medida que pasan los años, obviamente las complicaciones son más grandes. Esto genera mucho estrés y hay que saber cómo abordarlo. Por eso, hoy les voy a presentar cómo este año logramos dejar los pañales. Bienvenidos a Chat de Mames, porque los desafíos en equipo son más fáciles. Hoy voy a exprimir a Laura Bourdieu. Ella es directora de la Fundación ASEMCO. Ellos hacen ABA, Análisis de Comportamiento Aplicado. Y esa es la terapia que finalmente nos llevó a decirle chau a los pañales. Espero que definitivamente, aunque siempre pueda haber un accidente, no, Laura, ¿cómo andás? Totalmente. Hola, María Julia, ¿cómo estás? Bien. Lo primero es tratar de entender algo que poca gente sabe. O sea, esto pasa. Es una realidad muy común para los chicos con TEA. Es muy común. Y para adolescentes incluso. Y hasta hay adultos incluso que no logran controlar esfínteres. ¿Se sabe o se tiene alguna idea de por qué sucede esto? Mirá, cuando pensás en el desarrollo neurotípico, uno piensa, mientras la parte orgánica, médica, madurativa del sistema digestivo vaya funcionando sin mayores dificultades, un niño que tiene lenguaje, que entiende el entorno, que puede simbolizar. Entonces vos podés jugar con una muñeca, que la muñeca hace pis y entiende que esa muñeca lo representa a él. Luego quiere imitar a la muñeca, ve la cara de mamá, que se pone contenta, su hermano mayor controla esfínteres. Y con algunas ayudas más o menos, ese niño va aprendiendo este hito del desarrollo. Pero si pensamos en los niños con TEA, no todos, porque algunos no tienen dificultad para control de esfínteres, pero es verdad que muchos niños con TEA no desarrollan lenguaje de la misma manera, o no lo desarrollan o lo desarrollan más tarde, no tienen esta misma capacidad para simbolizar. Entonces todos los cuentos, los muñecos, todo lo que usamos con niños que sí simbolizan, no les dan la información que ellos necesitan para entender que tienen que hacer pis o caca en el inodoro. O sea, finalmente es, como siempre decimos, un problema de aprendizaje. Es un problema de aprendizaje. Si no tengo el repertorio que hace que para mí sea obvio esto, con un poco de ayuda de mamá y papá, me van llevando uno u otro accidente, y la motivación, más que nada, tan puesta en lo social, en la aprobación, en qué es lo que hace mi hermano mayor, que mi amiguito, que miro, que imito a mamá, todo eso hace que se vaya dando más o menos natural. Ahora, cuando esos dispositivos no están, yo no tengo el repertorio necesario para aprenderlo de esa manera. No quiere decir que no lo pueda aprender, quiere decir que necesito una enseñanza especial, como tantas otras cosas, ¿no? ¿Y esa posibilidad de aprenderlo atraviesa todas las edades? Sí, atraviesa todas las edades porque acá no es una cuestión de edad, es una cuestión de repertorio de habilidades. Entonces, más que pensar, obviamente no vamos a intentar que este niño lo aprenda antes de la edad madurativa, que cualquier niño lo va a aprender, pero después nunca es una cuestión de edad, es una cuestión de edad madurativa o de madurez en general, que el sistema nervioso, perdón, que el sistema digestivo esté maduro, que la motricidad sea suficiente para que yo me pueda quedar sentado, que pueda ser la fuerza que necesito hacer, que mi alimentación esté ordenada, entonces mi funcionamiento intestinal sea un funcionamiento sano, que no esté constipado, que no tengo diarreas. Eso como la parte gruesa, como el hardware, pero después está todo lo que yo tengo que entender y aprender para poder entender que esto se hace en el baño y que en otros momentos cuando tengo determinada sensación, tengo que ir al baño a hacer. Cuando dijiste toda la cuestión corporal física, me acordé que una de las cosas que yo notaba era que me daba la sensación, nunca voy a poder saberlo hasta que Antonio no hable y me lo cuente, me daba la sensación que él no sabía cómo hacer la fuerza abdominal para lograr esto. Entre eso, sumado a que era un poquito hipotónico, no sé, caiducho, con poco tono muscular, yo decía, nunca lo vamos a lograr, o sea, ya estaba segura que no íbamos a poder lograrlo. Y ahí hicimos algo, además de Conava, también hicimos un plan motor, o sea, hicimos las dos cosas a la vez como para atacar la posibilidad de estas dos herramientas. De estas dos, y te sumó una tercera que fue la parte médica, ¿no? Que fuimos a un gastroenterólogo, a la gastroenteróloga pediátrica, que revisó a ver cómo estaba su dieta para ver si había que agregar fibra, si había que revisar algo, eliminar un poco el queso, bueno, lo que sea una dieta equilibrada, la parte motriz para fortalecer el tronco, que además de que estaba esto que vos veías que era tan claro de que por ahí no sabía hacer la fuerza, le costaba mantenerse sentado en el limaduro porque se cansaba, ¿no? O se caía, sí, o estaba para adelante, tal cual. Y yo creo que esta parte del no saber hacer la fuerza le pasa a algunos niños donde por ahí este no control, sea por la causa que sea, cuando se sostiene durante muchos años, como en este caso, quizás se pueden ir dando como, se empiezan a generar como otros patrones o más rígidos o el hecho de que yo retengo tanto tiempo hace que entonces mi musculatura se afloje y no sea tan fácil para mí. Son complicaciones que vienen con el tiempo, ¿no? Sí, sí, la complicación también de, que yo después me enteré que había un nombre para esto, de retener, de retener. Yo trataba de encontrar una explicación psicológica que no se la puedo encontrar aún, aunque debe haber teorías, de retener, ¿no? Y que conozco, después conocí chicos mayores que también hacen esto, ¿no? Que tiene un nombre, que según nos dijo la médica, ¿no? Que sería la encopresis, ¿no? Que esto no quiere decir que todos los niños, la encopresis no es no controlar efínteres, sino que es esto que se puede dar de diferentes formas, que es hacer, ¿cómo le decimos? Sí, nada, hacer este, evacuar, por ejemplo, evacuar. La encopresis no es sinónimo de no control de efínteres. Una cosa es el niño pequeño o no tan pequeño, que estamos diciendo que no aprende a controlar efínteres, tengo que hacer en tal lugar, tengo accidentes, es como un gran desorden que yo todavía no entendí como las reglas del juego, ¿no? Me sacan el pañal y no entendí dónde, no puedo controlar, no puedo retener, pero tampoco sé dónde hacer, eso sería controlar. Otra cosa es la encopresis, que son niños que desarrollan como este, no quiero llamarlo ritual, porque no sé si es exactamente un ritual, pero este modo, como este patrón rígido de o hacer en otros lugares, entonces, esconderme o atrás de las plantas o en determinados lugares, o no querer hacer, querer directamente controlar y no querer hacer. Y lo que se complica con esos niños es que al retener y contener tanto tiempo, probablemente cuando hacen, les termine doliendo en alguna oportunidad. Sí, sí, no, es todo un temón y aparte cómo se sienten, cómo duermen, afecta todos los órdenes de la vida. Es un círculo vicioso, sí. Donde ahí, bueno, eso es eso, es lo que yo digo, ¿no? Esa es una complicación que quizás se agrega por una cuestión de tiempo, como decías vos, bueno, ¿qué pasa cuando cambia la edad? Yo creo que la edad cambia en relación a las complicaciones que se suman, que igual son todas abordables, ¿no? No quiere decir que no hay una solución, sino que vamos a tener que mirar más cosas, más variables para poder ayudar a este niño. Sí, cuando vos me planteaste, vamos a hacer el plan, yo tenía pánico porque digo, otro fracaso no me lo fumo, o sea, otra vez. Y claro, ahí me di cuenta que cuando es un plan terapéutico, cuando es un plan supervisado, la consistencia, no sé cómo decirlo, sí, la manera, la sistematización, el ordenamiento y el sostenimiento de ese plan tiene otro resultado totalmente diferente a cuando un padre voluntariamente intenta hacerlo, lo hace los días que puede, pasan cosas en la casa, pero con apoyo es diferente, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que cuentes un poco qué fue lo primero que se planteó y cómo se abordó. Bien, dale. Yo creo que lo que vos decís de la consistencia es fundamental en general, ¿no? Más allá de este caso, que ahora lo vamos repasando, pero como para que les sirva también a todos, es la consistencia y es, yo creo que la clave para todo, para alimentación, para control de finters, es que estén los prerequisitos. Yo creo que muchas veces a mí me pasa hablando con familias o por ahí los papás que están escuchando es, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice y probablemente son todas cosas que uno hizo, pero quizás no era el momento o ese niño no estaba preparado para aprovechar de ese apoyo o se hizo poco tiempo, como decís vos, o no sostenido. Sí, a veces antes no es mejor, eso es una cosa que aprendí, no estuve bien en empezar a los tres como cualquiera, no, pero no sabía. Por eso está bueno que lo contemos. Decir, bueno, ¿cuáles son las previas? Bueno, es un niño, nosotros tenemos que pensar que para que este chiquito pueda ir, entender que para evacuar o hacer pis tiene que ir al baño, va a necesitar muchas prácticas. Yo lo voy a tener que ayudar más que a otros niños y lo voy a tener que llevar muchas veces. A llevarlo muchas veces le voy a tener que agregar un reforzador importante, que él entienda que eso es bueno, porque eso a él le cuesta más trabajo que no hacer el inodoro. Y para que entienda que eso es mejor, tiene más costo para mí, pero es mejor, al principio lo tengo que asociar a un reforzador muy potente. A una especie de premio. A un premio, tal cual, algo que es esto que me encanta, mira, cada vez que voy acá aparece este premio y eso hace que yo aumente la conducta y empiezo a entender. Todo eso en un futuro se puede retirar, pero al principio va a requerir eso. Eso que parece, bueno, que es fácil, requiere mucho esfuerzo para ese niño, ¿sí? Mucho esfuerzo para el niño y requiere mucho esfuerzo para la familia. Entonces, para eso tengo que pensar qué va a necesitar este chico antes para que esto no sea una tortura para él. Le tiene que resultar fácil quedarse sentado, que él esté jugando con los juguetes y le diga, ahora toca ir al baño, que pueda dejar los juguetes y hacerme caso y venir al baño. Quedarse sentado cinco minutos, pero no mirando el celular, porque si no, no presta atención. Entonces, sin el celular y esperar a que le dé el celular después, que yo tenga este premio que le encanta, pero no se lo doy en cualquier momento. Lo primero que hicimos es detectar cuál es ese premio que le encanta. Nosotros nunca le habíamos comprado un iPad, lo tiró la pileta en la cuarentena, dos iPads en realidad. Entonces, teníamos uno guardado, ¿cuánto lo tuvimos guardado? Un año creo que lo tuvimos guardado, no sé, o nueve meses, esperando que sea el momento de ir al baño, ¿no? Y lo tuvimos que regular consistentemente y dárselo con minutos contados para que lograr que ese sea un premio, porque si se lo liberás, después ya es una costumbre más, no es un premio. No es un premio, es algo que me dan cuando hago y también cuando no hago. Entonces, ya no tiene ningún poder sobre la conducta, no impacta en la conducta, es algo más. Sí, es como decís, lo primero fue, tenemos un buen reforzador, un buen premio, que era la tablet, y después registramos un poco también los horarios, a ver si había algún patrón, en qué horario hacía, en qué horario no hacía, y nos dimos cuenta cuál era el intervalo, es decir, cuánto lo tengo que llevar para asegurarme que él va a ser en el inodoro. Para algunos chicos es cada hora y media, para otros, en este caso, fuimos cada media hora, cada media hora, él se sentaba cinco minutos en el inodoro. Es una tortura, para mí como más de todo el tiempo, ay Dios, pero bueno, vivimos para eso un tiempo para lograrlo. Sí, pero para él no fue una tortura. Hubiera sido una tortura, que esto es lo importante, que yo soy media pesada con el tema de los prerequisitos, porque en marzo, podríamos haber pensado que estábamos listos para hacerlo, pero en marzo, para él o para otro chico, sentarse cada media hora, cinco minutos, hubiera sido una tortura. Y no tiene que ser una tortura. Y para él, para nosotros, pensás, cualquier chico, cada media hora, cinco minutos, uno lo piensa, pero para él, que ya lo había practicado, que lo había practicado muchas veces, era parte de una rutina más. Como nosotros nos lavamos los dientes, realmente él no la pasó mal. Si lo hubiéramos hecho antes de tiempo, sin practicar que se siente, etcétera, sí, y no es la idea. La idea que sea un proceso costoso para nosotros, pero no para él. Claro, que tenga, además él tiene que ser un niño que pueda estar sentado determinado tiempo, no solo en el inodoro, o sea, como que pueda estar regulado y sentado, que pueda hacer caso cuando uno le dice sentate, sentate. O sea, toda esa cuestión de cumplimiento que trabajamos al principio del año fue muy importante. Eso fue muy importante. ¿Eso es un prerequisito? Ese es un prerequisito, cumplimiento básico, capacidad de esperar, tener buenos reforzadores y que el entorno los pueda restringir, que ahí el rol de ustedes, de la familia, fue fundamental, porque si, como decías vos recién, si el premio está todo el tiempo, deja de ser algo que está asociado a ir al baño. Es una cosa más de mi casa. Entonces eso tiene que estar restringido y solo aparecer cuando voy al baño. Todos esos son los prerequisitos, además de toda la parte médica, digestiva, que habíamos hablado antes. Y ahí, bueno, fue empezar, como decías vos, con un plan muy consistente. Para médica, digestiva, motora y alimenticia, porque también nos fijamos que, bueno, en la dieta de Antonio había variedad, pero bueno, tiene que ser una comida que no genere lo contrario a lo que estamos buscando. O sea, como que nutrición, medicina, para consultar a un médico, un gastroenterólogo, en el caso de que veamos que tiene algún problema. Y motora, o sea, como de estructura, ¿no? Ahí hicimos un plan con una terapista ocupacional, un plan motor lo llamamos. Eso y después la parte conductual. Y la parte conductual es donde entraron ustedes fuertes. Sí, toda esta parte de poder esperar, de poder estar sentado, tener cumplimiento básico y de entender cómo funciona el reforzador. Que hay algo que me gusta y que yo entiendo que eso me lo van a dar cuando yo haga determinada cosa, que eso sea algo común para mí. Ahora lo que yo le voy a pedir, que en el fondo es lo que yo le voy a enseñar, es que esto que te gusta mucho viene al principio solo por estar sentado en el inodoro, no importa si haces eso o no. Porque al principio lo que le enseñamos al niño es a sentarse en el inodoro. Entonces vamos varias veces por día, se sienta y hay un premio, hay un reforzador porque qué bien que te sentaste en el inodoro. El siguiente paso... Que no era la tablet, no era el súper reforzador. No era el súper reforzador, era un poquito de celular, o jugar con burbujas o ir a saltar en el sillón, lo que sea. Una vez que para él eso ya es una rutina más, es a miraca, tanto hay que sentarse en este inodoro, empieza ya donde lo vamos a llevar según el horario que hayamos registrado o el intervalo que nosotros creamos que es el mejor, que ahí es un poquito prueba y error, lo llevamos al inodoro ya esperando que él haga. Y ahí es donde tenemos el súper reforzador esperando que él pueda hacer pis o caca, lo que estemos trabajando en cada momento. Quiero retroceder un segundo para que sepan que cuando los chicos retienen mucho y no hay un problema de alimentación que haga que no tengan tránsito intestinal, muchas veces los gastroenterólogos pediátricos o los pediatras expertos en nutrición ordenan o indican alguna ayuda para poder tener un tránsito más ágil, digamos. O sea que todas estas cosas las digo para que cuando ustedes vayan a la consulta puedan hacer todas las preguntas que tengan y encontrarle la vuelta a la cosa, como que nadie se quede con no hay nada más que hacer. Entonces ahí ustedes entraron en conducta, teníamos cumplimiento, se sentaba cada media hora, teníamos la alimentación bien y ordenada y la ayuda que nos habían dado para que sea ágil el tránsito intestinal. Y ahí teníamos que rezar. Y ahí había que llevarlo. Había que llevar. Y el otro punto que es súper importante es tener una red de apoyo, que es lo que decías antes del equipo. Esto es algo que, bueno, en nuestro caso fue un equipo de muchas personas que estábamos y todos colaborando, pero yo he trabajado con un montón de familias que quizás no tienen tanta carga horaria y son tíos, abuelos, amigos, vecinos, voluntarios. O distintos terapeutas también. O los terapeutas. Yo en una época teníamos un WhatsApp con otras terapias que hacíamos diferentes, digo, porque no todo el mundo hace ABA, no hay tanta gente preparada en ABA, pero cada uno iba marcando a qué hora lo llevaba, no era la consistencia de cada media hora, porque no había cada media hora una persona con él, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para armar esa contención que hablamos. Total, porque si no, uno solo, son realmente, es mucho tiempo, es mucho, y bueno, no para todos los chicos es igual de fácil quedarse sentado o llevarlo al baño, y bueno, esto es fin de semana. Los días difíciles no son tantos, son una semana, dos semanas, donde después ya le pescamos la vuelta y ya es más fácil, porque uno ya sabe cuándo llevarlo, cuándo no, los intervalos se alargan, pero la primera semana, dos semanas, mi recomendación es tener ayuda, si no es para llevarlo al baño, para hacer el resto de las cosas, tengo un montón de otros hijos, tengo saber que no me voy a poder dedicar a todo lo que me dedico, porque me va a requerir mucho tiempo. O sea, setearte de que esto va a ser algo que te vas a tener que dedicarle y vas a tener que conseguir ayuda en el grupo que puedas. Sí, es una intervención más, es como que te digan, tenés que llevarlo a hacerse un coso de sangre o diálisis, y esos días uno está disponible para eso, es una intervención más que realmente es un hito grande, para ese niño es difícil, y también tratar de que no coincida con cumpleaños importantes de la familia, que no sean las fiestas, que no sea justo cuando le cambia la rutina, porque son todas variables extrañas que van a empezar a embarrar la cancha y no vamos a saber si es que tenemos que cambiar el procedimiento o porque es porque fue a lo de la abuela y es otro inodoro, o es porque... Entonces es un paréntesis donde todo tiene que estar muy ordenado para que las decisiones las podamos tomar mejor y no nos equivoquemos porque no nos dimos cuenta de otras cosas, ¿no? Bien. Bueno, entonces, después de esos 20 minutos y de esos cada media, primero era cada 20, después cada media hora, bueno, empezamos a ver el éxito del sistema y a registrar en las planillas que utilizan las terapias en general de ABA, registrar, bueno, cómo llegaba al baño, si permanecía sentado, si había logrado hacer a priori o en un segundo esfuerzo, bueno, toda una línea de registro para después poder analizar, bueno, a ver, para de 2 a 4 me parece que capaz que acá, o me parece que no, que es más a las 5, o sea, buscar el análisis del comportamiento, la conducta o el comportamiento que podemos llegar a... La conducta meta. Ahí el registro es clave para tomar decisiones, para avanzar o para retroceder, digamos, en base a lo que él nos muestra acá, el librito desaparece, no hay librito, el librito es lo que, la conducta que él nos muestra, entonces, si nosotros pensamos en un intervalo de media hora, pero vemos que siempre llegamos tarde y el registro me marca que el pañal siempre, el calzoncillo estaba siempre sucio, a partir de mañana lo empezamos a llevar cada 20 minutos. Desde ese momento le sacamos los pañales, ya está, dijimos basta, ahora nos jugamos a esta apuesta. En el momento que uno empieza el programa le saca los pañales, entonces ahí hay dos opciones, o tengo un accidente o voy en el inodoro. Perfecto. Y él lo que va a ir entendiendo es cuando tengo un accidente no pasa nada, porque no pasa nada, acá no hay un reto, no hay un castigo, esto es todo en base a refuerzo positivo. Y no se habla. Y no se habla, ¿por qué no se habla? Por eso todo el día, por favor, Antonio, no sé qué, cómo puedes... Viste, le damos mucho protagonismo en la charla nuestra, cómo podemos hacer, cómo este chico puede saber hacer todas estas cosas y está no... Eso, vos dijimos, basta, no se habla más del tema. No se habla más del tema, que no es por quitarle valor a hablar de los temas, sino porque es atención social. Si lo vemos en términos de reforzador, cuando estamos pensando en conducta hablamos en términos de reforzador. ¿Qué es lo que hace que la conducta aumente? Entonces, yo puedo tener la mega tablet que le doy cuando va al bañero en inodoro, pero si cuando tengo un accidente y viene mamá, que es lo más importante en mi mundo, y me habla y se me acerca de una manera que por ahí en otro momento no se me acerca, y me explica, es un montón de atención que me gusta. Incluso, aunque me esté retando, mamá me está dando atención individualizada. Y corremos el riesgo de que eso también tenga un valor reforzante que compite con el otro. Entonces, ahí es donde no termina de quedar claro. Tiene que ser la nada. O sea, ¿me hago encima? Es como si vas a la... A mí alguien me decía, es como cuando vas a la fiammería y decís, ¿tenés jamón? No. Te dice, no, no hay jamón. No, perdóname. No, es lo mismo. Uy, te hiciste encima. Te cambio el calzoncillo y a otra cosa. En cambio, cuando haces, es la fiesta y ahí podemos hablar de qué grande que sos. Todo lo que agarramos más el premio, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de los datos. Los de, si yo me doy cuenta que tuvo accidentes, más allá de qué hay que hacer en el accidente, voy... Ahora, a partir de este momento, toda decisión se toma en base a datos. Lo que mi objetivo va a ser ir alargando los intervalos, no tener que llevarlo tan seguido, porque tampoco es el objetivo final que él haga cada media hora. Lo que queremos es que él termine haciendo una, dos veces al día, como haría cualquier persona, con su ritmo que él nos lo va a marcar, pero no un poquito cada media hora, que es lo que nos pasaba al principio, ¿no? Hago un poquito, tengo mi premio, me voy y vuelvo. No, y después le había agarrado la vuelta, que para conseguir el premio tenía... O sea, que era todo... Él lo milimetraba para tener más tiempo el iPad, o sea, porque eran cinco minutos por premio. Tal cual. Entonces decía, bueno, ¿cómo va a hacer 30 minutos? No sé cómo haría, pero tipo, lo dividía en nueve y nosotros damos todo el tiempo. Y así un montón de veces. Esa era una súper buena noticia, porque en el fondo es, está entendiendo... ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Después todo lo demás se va modificando y se van... Ahora estamos ya alargando los intervalos. Descubrimos que su momento, quizás por los horarios en los que más lo llevábamos, o porque es su ritmo, lo que sea, que después del mediodía, por ahí es el momento donde más hace. Entonces, bueno, lo llevamos muchas veces después del mediodía y ya a la tarde quizás no tiene que hacer. De a poquito él, y quizás tenga algún tipo de ritual o patrón, como todos tenemos. Hay gente que no le gusta ir al baño en el colegio, que no va al baño en el trabajo, que de repente... Él tendrá su rutina, pero que sea una rutina saludable y que le permita estar sin pañales, no estar sucio y saber dónde tiene que hacer. Ese sería como el objetivo final. Y lo logramos. Y lo logramos. Lo logramos. Vamos todavía. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Gracias.